Hola chicos, bienvenido otra vez a mi canal, soy Pauli Y pues nada, hoy os traigo un vídeo con mi famosa Claudia, que la menciono en casi cada vídeo, pobrecilla Y pues nada, tenía que aparecer Y pues la verdad es que hemos visto este vídeo, en plan en muchos tiktoks y cosas así Hemos dicho que realmente podría ser muy gracioso si lo hiciéramos ya yo No por nada, sino porque es con la persona que más me río en el mundo Entonces pues creo que puede ser bastante bueno Y pues nada, por si no sabéis lo que se trata, porque yo aún no sé ni qué título le voy a poner a esto Porque no sé cómo se llama La Claudia se va a poner detrás de mí y me va a maquillar, claro, pero con sus manos, ¿sabéis? Entonces no va a haber nada, entonces no va a saber maquillarme Entonces, pues eso, creo que puede ser un vídeo muy gracioso Y que nada, quiero decir algo Hola chicos Hace tiempo que no venía por aquí, creo que desde tu cumple Hace un año, ¿eh? Good to be back Yes Y pues nada, que vamos a ello Se me duele Ay Es que me haces cosquillas Ay, madre No vas a llegar a coger esto, ¿eh? A ver, intenta No, pero ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no, no Entonces, vamos a hacer otro, pero con un toque especial Vale chicos, piribí Así con las manos, piribí Especial Vale, pues como siempre, sabemos que se empieza el maquillaje con la base Que claro, yo me pongo bastante poca Me cuesta encontrar la base Es una BB cream Pero claro, es que voy muy rápida y no la enseño ni a la cámara Efectivamente A ver que la lea un poco No leo aún, no acabado Pero vaya, que esto es para cuando estás morena Porque sé que dije que no me ponía base de esto Pero hoy, para hacerlo más divertido, me voy a poner base Vaya, que da hidratación, pero es de color Vaya, una BB cream en toda regla Pues nada, vamos a aplicarlo Yo, la verdad es que me lo... Claudia, no me sobres en la espalda Eh, claro, ¿qué pasa? Yo me lo aplico Es que los dedos me van más rápido que lo que estoy viviendo yo A veces no puedo controlarme ¿Cómo me aplico yo la base? Pues me aplico un poquito en lo que es la palma de la mano Pero en la otra palma de la mano No En plan, por encima de la mano Hola, hola Por en... Claro, sí, bueno Sí, una gotita A ver, un poco No sale, no sale Claro, chucu chucu Vale, basta Ahora lo que hago es Cojo un pequeñito Este, pequeños Hago pipi Entonces me lo pongo un poco por la cara Sí, sí Sí, por ahí Restriega bien Pero bien restregado Porque tiene que ser como una crema, ¿sabes? Como es una BB cream Y no solo por una mejilla Me lo aplico, me lo aplico pues Por toda... Claro, efectivamente Por toda la cara Me lo suelo aplicar un poco más de gracia, ¿sabes? Como si fuera una crema Claro Sí, hemos pillado el concepto La verdad es que a veces me cuesta Sí Muy bien Ahora vamos a pasar a lo que es el concealer Que claro Esto tenemos que tener mucho cuidado Porque como ya dije en el anterior vídeo Estoy teniendo un poco de problemas Más a veces se me cansa la mano Y no veo El concealer este la verdad es que me pasé bastante Y es bastante clarito Vuelvo a repetir ¿Cuál es? Es el The Multitasker Concealer De Rimmel London Que ya dije que para precio-calidad Es el mejor que podéis utilizar Se veía un tono bastante oscuro Pero una vez lo aplicas a la piel No lo es tanto Giro porque claro El tono del concealer está en el culo del concealer Y es el tono 1-3-3-4 ¿Cómo me aplico yo el concealer? Me lo aplico debajo de las ojeras obviamente Porque... Pero primero lo explico Y después me lo aplico, claro Y siempre haciendo un efecto de lifting O sea que es Me lo aplico y para arriba Entonces también me lo pongo en lo que es En la punta del ojo A ver, vamos a señalarlo Sí Ahí Entonces, para arriba Lifting Sí Después también me lo aplico Pues en las imperfecciones En los tiranitos Vaya También me lo suelo poner un poco pues Por donde me da la gana Para iluminar la cara Ya que este concealer es así bastante más clarito Pues por donde me da la gana Vale, pues ahora vamos a aplicarlo Lo que es el broche Contiene muchísimo producto Así que lo que vamos a hacer es Vamos a secarlo un poco Pero ando bien Porque este Vamos a aplicarlo en lo que es la zona de las ojeras Pero aplicamos 2-3 gotitas Y después ya lo que hacemos es Colocarlo con lo que es el... Sí He dicho 2 o 3 gotitas Y me he puesto gotitas Gotitas No líneas Y ahora lo que hacemos es Ahora cerramos el concealer Para que no se seque Y lo que hacemos es ¡No me está cerrando! Ahora lo apartamos un momentito Y lo que hacemos es Los partimos con los dedos A toquecitos Aseguramos de que No se note la diferencia De muy clarito Claro Continuamos Una vez está aplicado El concealer Que a ver Solo nos lo hemos puesto En las ojeras También falta En las imperfecciones Y en la zona de lifting Para que la cara Se nos vea más para arriba Porque no queremos Caras aburridas Queremos caras Estiradas Y bien puestas Efectivamente Tengo granitos En lo que es En la parte izquierda De la cara Un poco por abajo Bueno Esa es la tráquea Y sí Bueno Por ahí Un poco Un poco más arriba Vale Ya está Y ahora tenemos que ponerlo En la En el corner Ahí Pero para arriba A ver Pero que Claro Así Que sea lifting Para arriba Dos puntitos Tutu Para arriba Muy bien Ahora en la otra banda Lo aplicamos Pero a toquecitos Muy bien Sí que me pica la nariz Me pica en la izquierda Ahí Vale Continuamos Sí Continuamos Para adelante Siempre para adelante 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 Ostras Es que a veces Se me van las manos Y tengo que hablar Claro Sí Para el lado Entonces también Lo que vamos a aplicar Ahora es Lo que es el rímel Y es el rímel De Lessence Que os enseñé Que es el de Lash Princess Y ya está Simplemente me lo aplico En las pestañas Para arriba Y en las de abajo Es que a veces Creo que Me creo que la pestaña Está muy abajo Y tampoco Un poco más Para arriba No tanto Es que a veces Creo que La Lo que es Me gusta hacerme Masajitos Con mi cara Y entonces Me doy un poco Más idea Se me erré A mí misma Sí Claro Sí, sí Estaba apuntando Pero la verdad Es que tengo un baraje A veces Que me Que me quedo sin ojo Un poco más para arriba Es que me he cansado Ya de las cosquillas Y ahora ya cambio de ojo Y otra vez Masajito Bien, bien Bueno, ahora Sí Masaje otra vez Una vez aplicado el rímel Queda así de chulo Que parezco gargamel Pero eso es la intención De maquillaje Pues venga Voy a abrir Lo que es el producto Que es el blush Blush De Essence En el tono No lo veo Es el tono Ostras Es que a veces Me lo acerco tanto a la cara Que no veo Claro, sí En el tono 40 Y se llama Beloved Y pues nada Es un colorante Que me gusta muchísimo Porque la verdad Es que no es así Rojo, rojo Es así como rosita Y la verdad Es que claro Si ves Es así un poco más calmado Y te da así Como un tono más Sankist Pero más rosita Sí Ya está Fin Fin, fin, fin Fin, fin, fin Y vamos a hacer Chuchu Dos veces Y me lo aplico Por todo lo que es la mejilla Y sonrío Sí Y esparzo bien el colorete La verdad es que yo siempre Me paso bastante Con el colorete Porque me gusta Sí Y esto de la aplicación Rápida También es un truquito De Toma Me lo paso por toda la cara Y también Sonrío Y aplicamos A toquecitos Sí Sonrío Bueno Me he olvidado De una cosa Y Estoy Un poco desastre Y me va a la cabeza Sí Entonces Me he olvidado El bronceador El bronce también es de Essence Como ya os dije en el vídeo Porque sigue siendo el mismo Que es A ver Que lo pueda leer Bien Claro Sí Es el Sun Club Matte Browsing Powder Y es para lighter skin Y es para lighter skin La verdad es que yo no tengo Muy light skin Pero chicos Es lo que Para invierno me irá muy bien Es el tono 01 Y se llama Es el tono natural Pues vamos a abrir el producto Porque ya he explicado lo que era Está un poco del revés Sí, sí Huele muy bien este Sí, sí Huele muy bien Ya lo he olido Sí Tiene un aroma así Bien Y aplicamos En lo que es en la zona Ya sabéis El movimiento Un momento que tenemos que hacer En la cara Que es como un pez Y tenemos que aplicarlo Por donde está Se va para abajo ¿Sabes? Claro, por ahí Bien Vamos a proceder A ponernos Lo que es el gel de las cejas Ya sabéis Que es imprescindible para mí Porque Qué duro, eh Sí, bien, bien Pero Cuesta lo suyo, eh Pero bien, bien Bien, muy bien Pues eso Vamos a cogerlo Que como sabéis Es el de NYX Mi favorito del mundo No me gusta Aplicarme color en las cejas Porque creo que ya las tengo Lo suficientemente Oscuras Como para aplicarme color Claro, sí Entonces lo que Me picaba un poco la espalda Eh Es que me ha picado Voy a sacar lo que es el gupillón Eso, no me salía En todo el rato del vídeo No me salía el nombre de gupillón Yo lo que hago con mis cejas es Primero Me peino para arriba Todo lo que es la ceja Ti, 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 ti Y después Me la peino así un poco para el lado Y haciendo los bordes de abajo Y de arriba Para que no me queden despeinados Y entonces quedan perfectamente perfectas Y un poco así como salvajes Que es lo que mola Pero ahora sí que me gustaría Un poco de masaje en las cejas Como habíamos hecho antes Claro, primero me encuentro la ceja Y peino para arriba Sí, bueno Un poquito más para abajo Por encima y por abajo Bueno, a veces me gusta Engominarme el pelo Todavía estoy en la cabeza Para acabar con una contractura Fin Fin Vamos a mojarlo No a ti, no No a ti, no Bien Bien Vamos ahí No No ¿Qué era? Uy, la cabeza Vamos a coger El highlighter Con el highlighter Yo soy muy apañada Y ya sabéis que Esto me lo explico con los dedos El highlighter Es de Essence también Es el tono 03 Y es el Staggering Staggering Me imagino que se pronuncia La verdad es que a veces No se lee del revés Pero Y Primero En la mejilla superior Sí Entonces ahora En lo que es En la punta de la nariz Debajo de las cejas Hostia Y ahora con el dedo pequeño Lo aplicaremos en el lagrimal No me laje Va aplicándome estas cosas Y vamos a proceder ya A el pintalabios Que es la última parte Que también hoy me apetece Es de NYX De hace Cuatro años Este pintalabios La verdad Y es el tono 03 LS CL Y ahora arriba Este sería El look final ¿Qué os parece? Yo creo que Es lo que está más de moda Últimamente La verdad Ahora ya en serio Vamos a ver La reacción de mi amiga Porque la verdad es que Me ha dejado hecha Un cuadro ¡Mi sudadera! ¿Qué ha pasado? Te he dicho que no me ha dejado Lo que Hostia Aquí me pasa un montón Es verdad Está súper bien Está súper bien O sea Buah Qué bien te he puesto Lo del lagrimal No A ver Perdona Sí Este Sí es verdad A ver No es hija Déjame Déjame leer mi obra de arte Hostia Me pinta la venti más fuerte Sí Y pues nada chicos Este ha sido el resultado Mirad mis manos Sí la verdad es que Me ha manchado Lo que es todo Sí sí Pero Mi sudadera también ha sufrido Y pues nada Que espero que os haya reído Si queréis más vídeos Con la Claudia Así Proponéroslo A ver qué pueden hacer Proponéroslo Me dejáis en comentarios Que podemos hacer así Vídeos de risa Que os hagan risa Ya sea con los ojos vendados O cualquiera así aventura Y pues nada Que espero que estéis Muy 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 bien Me da vergüenza acabar el vídeo Con esta cara Pero es lo que hay Y pues nada Que nos vemos en el próximo vídeo A Claudia ¿Quieres decir algo? ¿Qué te ha parecido el proceso? Muy bien Pero cansa eh Quien haga esto en casa Y se ponga detrás Madre mía He dicho Mañana voy a tener agujetas aquí En los brazos Pero Siempre decir recomendable Me he reído mucho Me he ayudado Pues nada Ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Claudia Dispidete Adiós